Este día, el Consejo Coordinador Empresarial realizó el sexto evento donde reconoce la labor de policías tanto municipales, estatales, como federales, ministeriales, militares y hasta servidores públicos por su gran labor. Durante dicho evento también se homenajeó a cuatro policías que fueron abatidos durante el cumplimiento de su deber en los meses de este 2019. Se trata de José Jorge Andrés Pineda Noguerón, Policía Federal, Francisco Daniel Tela Flores, Policía Municipal de Puebla, Eusebio Pozos Coatle, Policía Estatal y Daniel Aguilar Varela, Policía Ministerial. Página Negra tuvo la oportunidad de platicar con los padres de Eusebio, el uniformado de 32 años de edad que perdió la vida el pasado 5 de junio durante el operativo que se implementó para rescatar al presidente municipal de Huehuetlán, el Grande, quien fue secuestrado ese mismo día. Don Hermenegildo y Doña Gloria, los padres de Eusebio, aún lloran la muerte de su hijo, pues lamentan que haya perdido la vida el menor de sus hijos y quien era el único hombre, además de que él era su único sustento. Eusebio nunca se casó, tampoco tuvo hijos y vivía con sus padres a quienes ayudaba económicamente. Cuando intentamos preguntarles cómo recibieron la noticia de la muerte de su hijo, ambos soltaron en llanto y no pudieron hablar. Después ya conversaron un poco y nos comentaron que están en trámites para recibir pensión, pero hasta el momento no han recibido ningún apoyo. Incluso ya tuvieron que contratar a un abogado y han tenido que trasladarse hasta Tehuacán. Todos los gastos obviamente corren a cargo de ellos. Nosotros lo tramitamos nosotros para recoger la carpeta de Tehuacán. Y todos esos traslados corren por su cuenta. También pudimos platicar con la esposa y con el hijo del policía ministerial, Daniel Aguilar Varela, quien perdió la vida durante el cumplimiento de una orden de aprehensión en el municipio de Jolalpan. El hijo de Daniel Aguilar cuenta y detalla paso a paso cómo fue que su padre perdió la vida. Cuando le cuestionamos que si él quería seguir sus pasos, en un inicio dijo que no, pero después comentó que le gustaría seguir con el trabajo que realizaba su padre. El hombre iba al frente de su equipo porque era el jefe del grupo. En esta ocasión fue al frente y llamaron a la puerta para buscar a la persona. Entonces estaba todo oscuro. Mi papá sacó su linterna para curar el lugar. Eran unas cabañas de carrizo. Y al alumbrar, sale un hombre con un arma de fuego, una escopeta, y le dispara en el rostro a mi papá. Mi papá cayó inmediatamente. El hombre intentó recargar nuevamente el arma, pero lo detuvieron en ese momento. Mi papá no tuvo tiempo de defenderse porque fue el momento que sacó su lámpara. Y en ese momento fue el impacto del arma de fuego a mi papá. Sí me gustó dedicarme a esto, pero en memoria de mi papá, él no quería que yo me dedicara a esto. Él había comentado eso y me dijo que no me aconsejó que no, que fuera mejor, que buscara algo mejor y que no arriesgara mi vida. Es importante mencionar que estos reconocimientos, pues obviamente los recibieron los familiares de los policías que, como ya se dijo, murieron durante el cumplimiento de su labor. También cabe mencionar que este es el sexto evento que realiza el Consejo Coordinador Empresarial y en cada evento se han sumado los reconocimientos que se brindan, como ya se dijo, en un inicio únicamente eran policías. Ahora también ya se han sumado incluso militares, servidores públicos y hasta ciudadanos quienes recibieron reconocimientos especiales por el trabajo que han realizado en temas de seguridad aquí en el Estado de Puebla.